Para fortalecer la cultura de Oaxaca y en el marco de las fiestas de los Lunes del Cerro, comerciantes del Mercado de Abastos organizan su quinta calenda. Desde la avenida Juárez Maza, este 27 de julio, a partir de las 4 de la tarde, iniciará el recorrido que terminará en el Templo de Santo Domingo de Guzmán. Con enorme alegría hacemos la más atenta y cordial invitación a todos, a todos ciudadanos oaxaqueños, turismo nacional e internacional, a que nos visiten. Oaxaca está de fiesta. Y en ese sentido, el Mercado de Abastos hace ya nuevamente por quinta edición, por quinto año consecutivo, una intervención y nos sumamos a las actividades, a las diferentes actividades que realiza también el gobierno del Estado, para fortalecer nuestra cultura y mostrarle al mundo ese gran pluriculturalismo que tenemos en nuestro Estado. En el 2015 participaron más de 25 mil personas. Sin embargo, este año, por la situación política social que vive Oaxaca, el número podría disminuir, lamentó el presidente de la zona húmeda de la central de Abastos, José Luis Díaz. La calenda, además de fomentar las tradiciones, mostrará a propios y visitantes los trajes típicos y bailes oaxaqueños. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.